se puede medir objetos con la camara de tu telefono? pues parece que si que se puede usando la camara, la pregunta correcta es si las medidas son exactas asi que vamos a comprobarlo esta aplicacion es compatible solo con algunos telefonos android asi que pulsa sobre el enlace en la descripcion del video para ver si es compatible con el tuyo siempre antes de medir debemos mover el telefono por la superficie hasta que aparezcan los puntos blancos sobre el objeto que vayamos a medir situamos la barra horizontal o vertical dentro de las dimensiones del objeto que en este caso es un telefono y me marca 15cm con una precision de mas menos 1cm ahora mido con el metro y me da una medida exacta de 14,5cm 5mm menos que la medicion con la aplicacion asi que no esta nada mal teniendo en cuenta que solo he usado la camara del telefono las mediciones son exactas no siempre son exactas de hecho siempre aparece un margen de error que suele ser de 1cm aproximadamente asi que esta aplicacion puede venir bien para saber la medida aproximada de un objeto si no tenemos un metro cerca y en ningun caso puede sustituir a un metro de verdad de todas las aplicaciones que hay en google play para medir objetos con la camara esta es con diferencia la que mejor lo hace la mas exacta con el inconveniente que dije al principio que no es compatible para todos los dispositivos android bueno espero os haya gustado el video si es asi pulsa like nos vemos en un proximo video un saludo